¿La han golpeado? Sí, a mi mamá la han golpeado, sí la han golpeado. Su espaldita está verde, la han pateado, dice todo, la han pegado con sus pinzas, todo lo han hecho a mi mamá. Yo quiero que se investigue y que, o sea, para que vean con qué ha muerto la señora, que a mi mamá lo calumnian, o sea, prácticamente, sin que haya hecho nada. La Constitución en el 149, el convenio de la OIT 169, el acuerdo plenario, los reconocen como autoridades con capacidades jurisdiccionales. Capacidades jurisdiccionales es que puedes ejercer justicia, puede comprender las intervenciones o retenciones de personas, investigaciones, sanciones. El ejercicio jurisdiccional es bien amplio. Se tiene que respetar el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, la prohibición de torturas, con lo que eso significa cualquier castigo no es calificado como tortura, las penas humillantes, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. No podemos escuchar colgar de un pie, colgarles del cuello, o de repente hacer abuso, ya eso, hacer abuso de autoridad. No solamente es como algunos medios de comunicación, escondiéndose detrás de un micrófono, como lo llaman, secuestrar. Un ratito, los ronderos nunca secuestramos, los ronderos nunca sentenciamos, no sentenciamos porque la ronda no sentencia, la ronda no mata, la ronda corrige. La ronda es una escuela educativa, donde la ronda, si es que hoy día te encuentran con algo, con las manos en la masa, de que robas, de que jalas, de que de repente haces algo indebido, la ronda simplemente te lleva, te investiga y te encuentra de repente culpable, te dan cuatro o cinco pencasos, que eso no lo mata a nadie, solamente lo corrige. Entonces nosotros queremos disminuir la maldad, la vigeo, las violaciones. Como dirigente, ni yo estoy libre de de repente de recibir y ponerme al frente, ponerme a derecho, y recibir de repente dos o tres pencasos, donde cometí un error. Ha habido muchos casos en nuestra organización, que yo personalmente he presenciado, donde han hecho maldad a la gente. Entonces nosotros estamos en contra también de eso.